Meramente quiero decir que, como ustedes probablemente ya se han fijado, el mercado de la bolsa llegó a una cifra alta hoy día como nunca antes, más de 22.000. Ahora ya hemos obtenido más de 3 millones de millones de dólares en valor neto, acciones de nuestras compañías. Tenemos una tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto que ha sido mucho más alta que lo que ustedes saben cualquiera haya anticipado, quizás excepto nosotros, pero bueno, va a subir más alto aún. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Ustedes van a ver que los empleos vuelven al país. Las fábricas y plantas están volviendo al país. Vamos a comenzar a hacer productos en Estados Unidos de nuevo. Eso ya está ocurriendo por todas partes. Como mencioné ayer, Foxconn va a invertir 10.000 millones de dólares en Wisconsin y otros sitios y creo que estos 10.000 millones de dólares van a ser 30.000 millones de dólares. Ellos le fabrican los iPhones, Apple y a otros y es una compañía verdaderamente increíble. Tenemos muchas cosas que están ocurriendo que son muy grandes, muy buenas, pero hoy día de nuevo el mercado de la bolsa llegó a un nivel más alto que nunca antes. Gracias.